Abre la boquita, mamá. Abre la boquita, mamá. Te vas a comer este como el paquete. Tranquila, tranquila. Traga, traga, traga. Tráigatela. Tráigatela, tráigatela. Tráigatela, 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 muy bien. ¿Listo? Álvaro para adelante. Ahí está. Ya está, mira. Esto no te come. Mira, mira, esto no te come. Cuando veas esta, ya no te la tienes que comer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la mamá que se mami, ¿verdad? Va, para la otra una de 10 ya. Ah, no, 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 no. Dame la mamá. Ya con las 10 ya la como. Má, volvamos con tu mami, eh. Te hubieras traído un llán, un llán, un llán para echar la mamá.